Teclados, teclados, teclados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los teclados de membrana son la mejor opción cuando se trata de teclados baratos? Y no, esto es una completa mierda. De hecho, los teclados mecánicos no siempre suelen ser caros y son mucho mejores que uno de membrana. Por eso hoy, les traigo el top 5 de los mejores teclados mecánicos baratos para este año 2022. Y ya te voy avisando que no te esperes teclados mecánicos baratos por 5 dólares. Número 5, GK61. Uno de los teclados mecánicos baratos por excelencia de HK. Pero cabe recalcar que tiene optical switches. Esto quiere decir que a comparación de los switches mecánicos, este no tiene contacto directo con la placa del teclado. Es decir, cada vez que presionas una tecla, este no entrará en contacto con la base. Lo que hace que los switches ópticos sean más duraderos y se desgasten menos. Ahora, profundicemos en el por qué este teclado está en este top. Lo primero es que este teclado es sumamente económico y se puede actualizar con el tiempo. El GK61 es un teclado mecánico de 60%. Es decir, en vez de tener 102 o 105 teclas, solo tiene 61. Siendo un teclado compacto con interruptores ópticos intercambiables y con efectos RGB, los cuales también se pueden modificar a tu gusto. El GK61 está hecho de plástico grueso y una placa de aluminio, así que si intentas doblar este teclado, no le pasará absolutamente nada. Y también en caso de caídas o golpes por accidente, podrás estar tranquilo porque este teclado la soportará. Las teclas del GK61 están hechos de plástico ABS con moldeo por inyección de doble disparo. Esto significa que las letras de cada tecla nunca se desvanecerán porque son una capa de plástico diferente. Sin embargo, algunas teclas como la barra de espacio, sí podrían desgastarse con el tiempo, porque están grabadas con láser. Así que eso es un punto a tomar en cuenta si quieres comprarlo. Los switches disponibles en el GK61 son interruptores ópticos Gateron, que ofrecen una gran variedad de opciones, aunque los más habituales son los switches azules, marrón y rojo, los cuales son bastante suaves al tacto y también bastante ligeros. En la caja podemos encontrar un extractor de interruptores de aluminio, un extractor de teclas de plástico, un cable USB trenzado para mayor durabilidad y, por supuesto, el teclado, el cual puedes encontrar en muchos colores. El GK61 de HK cuesta 59 dólares, un precio muy accesible por todo lo que nos ofrece. Número 4. Redragon Bata K580. Cuando se trata de teclados mecánicos, inmediatamente vienen a la mente algunas de las mejores marcas, y Redragon es una de ellas. El K580 viene con switches Outemu Blue, que responden rápido y tienen un sonido exquisito. El K580 Bata tiene un diseño de interruptor expuesto, con las teclas ubicadas muy por encima de la placa superior. También incluye teclas multimedia que se pueden usar para controlar la música, como Spotify. El teclado tiene botones para adelantar y retroceder, así como una rueda de desplazamiento que controla el volumen real de su sistema. Esto es muy bueno para aquellos que hacen streaming y necesitan una manera rápida y fácil de pasar a la siguiente canción o subir y bajar volumen. También puedes controlar el brillo del RGB del teclado con esta misma rueda de scroll. El K580 también viene con un teclado numérico de 10 teclas para aquellos que lo necesitan. Este teclado viene con 5 teclas macro programables que le permiten realizar múltiples comandos con un solo botón. Estas 5 teclas macro se pueden personalizar fácil y rápidamente a través del software de Redragon. Hay varias cosas que se puede hacer con las teclas del macro, como grabar las teclas de macro, guardar la grabación, eliminar las combinaciones de teclas predeterminadas una por una o eliminarlas todas juntas. Las teclas moldeadas por inyección de doble disparo son a prueba de polvo, impermeables y no se desvanecen incluso con un uso prolongado y por supuesto han pasado la prueba de 50 millones de pulsaciones de teclas. El K580 viene con 8 switches adicionales que incluyen negro, marrón, azul y rojo. Esto le permite probar diferentes colores de switches para una experiencia de escritura o juego diferente y ver cuál te conviene. También hay una herramienta para quitar las teclas, la cual está incluida dentro de la caja. Este teclado lo encuentras alrededor de los $38. Número 3. Techwear Phantom 87 De primera impresión, este teclado tiene una excelente calidad y estilo, el cual viene con una placa de montaje de metal que minimiza la flexión del marco y le da al teclado una sensación de peso y solidez. La placa viene con interruptores Outemu y teclas ABS de doble disparo que tienen una agradable superficie granulada y para nada pegajosa. Si hay algo que resaltar de la construcción de este teclado, son las puntas de goma debajo de este mismo, las cuales se sujetan firmemente a cualquier superficie. Algo también muy llamativo es el cable trenzado, el cual tiene tres salidas, es decir, podemos ponerlo por la parte derecha, centro o izquierda dependiendo de nuestro setup. Y a mi parecer es algo muy bueno. Y por supuesto, este teclado no es desmontable. El Phantom 87 es intercambiable, por lo que puedes colocar otros interruptores Outemu o reemplazar switches rotos. En la caja también se incluyen cuatro switches de repuesto y la clásica herramienta para retirar los switches, los cuales vienen en tres modelos, el azul, el marrón y rojo. La escritura es muy suave con un mínimo ruido en la barra espaciadora y las teclas son generalmente buenas. Para mí, la fuerza de actuación de 50G en los interruptores rojos logra un equilibrio perfecto entre escribir y jugar. Por supuesto, también cuenta con un software, aunque bastante básico, el cual permite reasignar teclas individuales a otras teclas, macros o funciones. Puedes elegir entre alrededor de 20 esquemas de color RGB, y también tienes la capacidad de personalizarlo. El TechWare Phantom 87 lo puedes encontrar por tan solo $45. Número 2. Gamma K MK61. Comenzamos hablando del diseño. El Gamma K K61 tiene un cuerpo de plástico de alta calidad en blanco o negro, con una construcción hermosa y totalmente limpia. Los botones también son del mismo color, pero la parte inferior es transparente para dejar escapar algo de luz, que también vemos entre las letras claras. También hay un puerto USB tipo C en la parte posterior derecha de la carcasa, y en realidad tiene una velocidad de transferencia USB 3.1, lo que significa que la demora entre presionar un botón y el movimiento del personaje controlado por la pantalla se ha reducido drásticamente. Por otro lado, el cable es de goma y lo bueno es que es desmontable. Como el mismo número del teclado lo dice, el Gamma K MK61 tiene 61 teclas, y las teclas son uno de los puntos fuertes de este teclado, debido a su plástico PBT de doble capa de alta calidad con un acabado más suave, y aunque puede parecer frágil, es de muy buena calidad y lo suficientemente duradero. El K61 está disponible con switches Gateron Red, Brown y Blue, y también hay opciones de línea adicionales que incluyen switches negros y amarillos. Por ejemplo, los switches marrones tienen una fuerza de actuación más ligera de 45 gramos, por lo que los golpes táctiles son más notorios. El K61 tiene un sonido distintivo debido a su diseño de chasis único, y te advierto que cada vez que presiones una tecla será como un orgasmo auditivo. Si hablamos de la fuerza y la calidad de iluminación, entonces puedo decir que creo que es muy buena. Los colores y al acrílico transparente son realmente de muy alta calidad, y parte de este crédito se debe a las teclas que dejan pasar la luz, y Zip también cuenta con un software para controlar el RGB. Definitivamente un teclado mecánico gaming barato por excelencia. El MK61 lo encontraremos por un módico precio de $56. Número 1. ACO 3068B Con un diseño retro con una excelente experiencia de escritura, este teclado es una excelente opción para muchos. Pero vayamos al grano. El ACO 3068 es un teclado 65%. Las teclas están sublimadas y fabricadas con plástico PBT, lo que les da una sensación, apariencia y durabilidad increíbles. Y por supuesto, las teclas son casi imposibles de desgastarse. En cuanto a los switches, el 3068B cuenta con switches Cherry MX, los cuales están perfectos, con una larga vida útil de 100 millones de pulsaciones de teclas, y una super sensación consistente en todos los ámbitos. Las leyendas de cada tecla están hechas por inyección de doble disparo. Los contornos de las letras y los símbolos son muy nítidos, y las teclas se sienten suaves al tacto y robustas en términos de calidad de construcción. El ACO 3068 viene equipado con un firmware potente que le permite grabar macros y acceder a las teclas de acceso rápido. Todo esto mediante la tecla FN. Y aunque se puede usar el software, creo yo que con los atajos de stock es más que suficiente para lo que desees. El 3068 es un teclado que ofrece mucha personalización, el diseño retro es muy intuitivo, y las teclas PBT de colores te permiten modificar el diseño según tus preferencias. Sinceramente, la calidad de construcción es impresionante, y los switches Cherry MX durarán muchos, pero muchos años en tu setup. El ACO 3068B cuesta nada más y nada menos que $89. Conclusiones. Todos los teclados que viste en este video son muy buenos, así que escoge el que más te convenga a ti y a tu bolsillo. No olvides suscribirte, manito arriba, ah, y ya me puedes encontrar en TikTok como dragserdr, así que corre a seguirme. No olvides suscribirte, manito arriba,